Para el Hotel Emanuel, para Don Manuel, para Carlos Mora Alviares, que también lo sintoniza en San Antonio del Táchira, a todos los amigos de Venezuela, Ramón Sosa en Barinas, que está haciendo 29, 30, 30 y 31 de octubre el encuentro motero de Barinas, del Llano Venezolano. Vamos a ir, con el favor de Dios. Estamos gestionando con los generales de la Guardia y con los amigos del SAIME, servicio de migración, bueno, resistencia y migración, para que nos sellen el pasaporte de entrada a Venezuela y luego de salida. Y con el CENIAT, también para que nos den el permiso de la motocicleta, podemos ingresar y podamos salir tranquilamente. Gloria a Dios que así sea. Lo ponemos todo en manos del Todopoderoso, que es el único que puede. ¿Qué tal este terrible accidente, no? ¿Cómo es posible que mueran tantos motociclistas por irresponsables? Porque como nunca les pasa nada, cometen las burradas que cometen y violan las normas de tránsito que quieran violar y nunca más de nada, pero a todo más raro le llega su diciembre. Por eso no actuemos como delincuentes y actuemos bien. Y actuemos de manera previsiva. ¿Se acuerdan del señor que murió en un ruto que bajo porque se metió cuando estaba lloviendo, fue a recoger a su hija y quiso ganarle a la quebrada porque pasaba por una batea con su hija en la moto y los dos murieron, mató a la hija, se mató a él. Y la tragedia para la familia. ¿Se acuerdan de esa tragedia? Pues en San Gil, un tipo iba de una campaña política, de una reunión política, quiso atravesar el río. El río era bastante caudaloso, se metió con la moto. La moto fue arrastrada por el río, él se pegó con alguna piedra en la cabeza, quedó inconsciente, se ahogó la moto, la encontraron mucho más abajo y ya lo encontraron muertecito sobre una piedra así abrazado. Muy temprano este domingo, unos deportistas que pasaban muy cerca del río notaron un cuerpo extraño sobre una roca. De inmediato detuvieron la marcha y dieron aviso sobre lo que parecía ser el cuerpo de una persona. Pararon aquí, se quedaron mirando, bueno, y lo vieron. De aquí mismo estaban, ya estaban aquí conversando y no lo habían visto. Los mismos vecinos aquí, ni los mismos de aquí de la tienda, no se habían dado cuenta. Y los ciclistas fueron los que dijeron cuenta del cadáver allá. Se presume que el hombre al intentar cruzar el río no se percató de la fuerza de las aguas. La principal hipótesis que se tiene es que murió a causa de ahogamiento tras sufrir un fuerte golpe contra una piedra. Venía de un cierre de campaña y iba para la casa. Puede ser que lo haya llevado el río. Yo venía, yo es que yo venía por aquí a hacer una diligencia y paré ahí a mirar a ver qué era lo que había pasado. Y se encontró. Y me encontré con la sorpresa. El hombre fue identificado como Camilo Andrés Mantilla, ya que en el lugar fallado su documento de identidad. Metros más adelante encontraron la motocicleta en la que se movilizaba. El cuerpo fue llevado a medicina legal para ser entregado mañana a sus familiares. Grave, por eso es que nosotros debemos comprar la póliza si se puede olvidar de manejar, porque esa póliza le garantiza a uno un seguro de vida. Usted paga, creo que son mil pesos diarios. O sea, creo que la póliza vale 300 mil. Pero usted paga mil pesos diarios en manejar. Paga en una, en dos, en tres o cuatro cuotas, o semanal, como quiera pagarla. En el grupo manejar en la glorieta del parque de San Francisco, en el tanque de la cumbre, en Piedecuesta, frente al parque, en Girón, a una cuadra del parque, en Las Nieves, en Cabecera, en todas partes. Pero usted paga mil pesos y con esos mil pesos usted tiene derecho a un seguro de vida. Que así se muere, le dan 30 millones de pesos a su familia, por lo menos para que pague el entierro, ¿no? Si usted queda mocho, ciego, se cercena un dedo, una oreja, o la nariz, o las muelas, los dientes, se le cae el cassette, usted, usted le dan 30, 40 millones de pesos. Si usted se accidenta, inmediatamente le llega un abogado, al lugar del accidente para que lo asesore. Si usted queda grave y está en la clínica, o queda mal y inclinado, como dijo el costeño, si usted queda inclinado, o sea, interno en la clínica, a usted le dan por cada día, ya le dan 40 mil pesos. Entonces, compre la póliza, si puede olvidar manejar, porque uno nunca sabe. Bueno, esta es la forma gráfica como Fabián Oviedo invita a sus amigos a votar este 25 de octubre por el CR7 de Cambio Radical. ¡Gracias! ¡Gracias! Que bien. No se les olvide que hay que votar y votar por los menos malos, hay que votar por los buenos. Mire, esta excelente captura que hizo la policía. Unos tipos estaban robando en un apartamento. Ratas, miserables, ladrones, que quieren ganarse en un momentico lo que otro ha trabajado toda la vida. ¿Y qué pasó? Pues los cogieron Y también cogieron a dos tipos Y una vieja que es de Cúcuta Alias la no sé qué, la gorda no sé qué Una vieja bueno, alias la Fufurufa Digo yo Porque la desgraciada vieja entró con otros dos compinches A un centro médico Le pegaron una cascada al celador Lo amarraron, lo amordazaron Y se robaron unos equipos médicos Pero a todo marrano le llega su diciembre Quizá habían hecho muchos arracos Por eso muchachos, hagamos las cosas bien Pongamos los hermanos de Dios No violemos la ley, ni siquiera la ley de tránsito Portémonos bien, porque miren lo que vamos a quedar Como quedan estos ratos Estas personas se introdujeron En el interior de una vivienda en el sector Del occidente de Bucaramanga Redujeron e intimidaron a una mujer Y procedieron a llevarse los objetos Bueno aquí tenemos un pequeño inconveniente Ya vamos a tratar de mandarla cuando ustedes digan amigos Pero Es triste que las personas Se dediquen a delinquir en vez de Dedicarse a la oración A estudiar la palabra de Dios A ir a una abuela de iglesia cristiana Yo los invito a que vayamos a Casa Roca Porque Increíble, pero si usted Piensa en delinquir Usted es el único que va a traer ruina Para usted y para toda su familia Increíble, pero así es Si usted Cree que Usted es el único que va a caer preso O no cae presa Su mamá, su papá, sus hermanos No porque esté en la cárcel Ellos con usted Sino que el problema es que Ellos Tienen el corazón secuestrado Los sentimientos secuestrados Y la vergüenza de decir No, mi hija está en la modelo por rata Como estos Estas personas se introdujeron en el interior de una vivienda En el sector del occidente de Bucaramanga Redujeron e intimidaron a una mujer Y procedieron a llevarse los objetos de valor Pero en su vida Fueron interceptados por los uniformados Estas capturas obedecen a cuatro ciudadanos de 23, 25, 30 y 35 años Es una actividad muy importante Porque permite no solamente recuperar los elementos Sino colocar a disposición de la fiscalía A estos sujetos por los delitos de hurto calificado Porte ilegal de armas Y concierto para delinquir En otro caso, la policía ha capturado a los autores de un hurto Ocurrido hace varios meses En un centro médico En el sector de Cañaveral, en Florida Blanca Entre los aprendidos se encuentra la cabecilla de la banda Alias La Gorda Street, oriunda de Cúcuta Es un importante golpe que se le da a estas estructuras Dedicadas al hurto de establecimientos comerciales En el área metropolitana de Bucaramanga Y que se pone en buen recaudo Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas Miren cómo el sábado las caravanas de clubes de motos, de carros, de ciclas Estuvimos en el Páramo de Berlín Excelente, muy bien la rodada, bacanísimo De Paracafa que nos llovió A Silvia Maya y a Cruz Clio cuando subían en sus automóviles Le llovió subiendo Y esa vía subiendo se pone liso Es cierto Y si lleva uno las llantas de carro de la moto liso Seguro que puede tener inconveniente Gracias a Dios, no pasó a mayores La comida, el almuerzo en el Páramo de Berlín Tremendo, media libra de carne Oiga, asada, deliciosa Nosotros, yo, además de que comí carne Yo también comí trucha Porque me paré a almorzar en el Parador Turístico El Divino Niño Donde a mi amigo William Villamizar Memo y la esposa de William, Janet Esa familia hermosa que aprecio tanto Allá en el Páramo de Berlín Pero bueno, allá estaban Y así fue la cabalgata de cierre De campaña del candidato a la alcaldía de Tona En el Páramo de Berlín De Adalberto Ospino Ayala Quiero grabarlo, usted también ahí Ya después de que escuchamos el repique De los cascos de los caballos Ahora vemos la caravana de motos Impresionante que nos acompañó En ese cierre de campaña del Alberto Ospino Ayala Cantidad de motos Por lo menos contamos unas 200 motos Unos iban adelante, otros atrás Otros se quedaron almorzando Otros porque estaba, gracias a Dios Mira el clima tan bueno que estaba haciendo Un solazo tremendo Acompañando a Alberto Ospino Ayala Candidato a la alcaldía de Tona Que hacía cierre de su campaña En el Páramo de Berlín Nosotros tuvimos la oportunidad De compartir bastante Con los amigos del municipio de Tona Con Luis Fernando Medina Bueno, muchos amigos Aquí están algunos de ellos Cerraron la vía especialmente Para que nosotros Miren estos amigos En esa cabalgata estaba Laura Castañeda Estaba también A su primita Bueno, estaban muchos amigos Y mi amigo Hernán Candidato a la alcaldía de Betas Que Dios quiera que ahora sí Sea el próximo alcalde de Betas En nombre de Dios Que este periodista Es preocupado por el Páramo de Berlín Haga las cosas perfectas Y bien para que El Dios Todopoderoso lo premie Saludos A la gran periodista Juliana Calderón Productora, directora periodística Del canal Televisión Ciudadana Esto ahora nos está sintonizando Juli con su bella hijita Saludos motero Eso mi Juli ¿Cómo es que se debe votar Por el candidato Al Consejo de Girón Por parte de los motociclistas Walter Granados Número 11 Del Partido Verde Al Consejo de Girón Así se debe votar Al Consejo de Girón ¡Suscríbete al canal! Guantes, chaquetas, recuestos Y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Por PLAS Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados Y que visión Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Sí, yo creo en nuestro páramos Sí, yo creo en nuestro páramos Sí, yo creo en nuestras mujeres Sí, yo creo en el futuro de nuestras mujeres Sí, yo creo en nuestro futuro Sí, yo creo en nuestra identidad Sí, yo creo en nuestra gente Creo en a Alberto Espino Sí, yo creo en nuestro campo Y en a Alberto Espino Por unas vías mejores en nuestras veredas Creo en a Alberto Espino Por eso, sí, yo creo Sí, yo también creo en a Alberto Espino ¿Sueñas con tener un cuerpo perfecto? Que no se quede en un sueño Sin bisturí ni agujas Resultados inmediatos Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso local 16 www.consuestética.com Cerca de 3.000 niños y niñas Están en riesgo de ser explotados laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia Y apoyemos la ruta de restablecimiento Digamos no a este flagelo social Por un futuro mejor lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el Grupo Manejar Pie de Cuesta Estamos frente al parque Calle 10, número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Giron Calle 28, número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos en impacto defensor De los motociclistas Mire lo que sucede Cuando los conductores De carros Que se barran O estacionan Sobre la vía No colocan Conos de señalización Ni nada Aparte de las luces Es que, o sea Yo me baro en mi moto Y yo debo colocar Las luces Es cierto Y la moto Está parada De la carretera O bicarro O el camión Y que debe hacer uno Pero aparte De colocar las luces Colocar señales Como un cono Y más si es un camión Debe colocar un cono De cierta medida Que tenga un metro de altura Pero resulta Que en la vía Málaga Málaga ¿Dónde? Málaga Enciso Una volqueta O se baró O la dejaron estacionada En la zona de la vía Lo cierto es que el motociclista No tuvo la culpa Porque el motociclista Salió para adelantar La volqueta Pero tan de malas Que no se fijó O iba a mucha velocidad Y venía un automóvil Y tenga Se estrelló de frente Y lo mató Ahí la responsabilidad No solamente Es del motociclista Imprudente Sino también Del conductor O del dueño La volqueta Que lo dejó mal estacionada Allí El accidente ocurrió En la vía central Troncal del norte Sector Los Villares De la vereda Juncal Kilómetro 17 Más 480 El hecho ocurrió Cuando la motocicleta Suzuki GN 125 de color azul De placas TSU 26A Colisionó Contra un vehículo Renault 9 De placas BKS 699 De color rojo En el lugar Perdió la vida El conductor De la motocicleta Quien corresponde Al nombre De Alexander Blanco Landines De 36 años De edad Dentro de las causas Contribuyentes Y determinantes Se tiene El exceso de velocidad Y la ocupación Del carril contrario Por parte del conductor De la motocicleta Eso es lo que se tiene Preliminarmente Luego de que se encontrara Una volqueta Estacionada En este lugar Y la motocicleta Por intentar adelantar Esta volqueta Ocupó el carril contrario Impactando con el vehículo Renault 9 Donde desafortunadamente Perdió la vida Perdió la vida El conductor De la motocicleta En lo que va corrido Del año 2015 Hemos tenido acá En la provincia De García Rovira Alrededor de 6 personas Fallecidas En accidentes De tránsito Tanto sobre las vías Nacionales Como en los cascos Urbanos De la provincia De García Rovira Dentro de las causas De accidentes Tenemos hoy en día La número 1 Tenemos la invasión Del carril O la ocupación Del carril contrario Tenemos el exceso De velocidad Tenemos no respetar La prelación Desobedecer las señales De tránsito Y tenemos la embriaguez Lo que es acá En la provincia De García Rovira Tenemos nosotros La embriaguez Casi como la causa Número 1 Todavía Del motivo Por el cual Se han presentado Los accidentes De tránsito En el barrio Los Estoraques Rodolfo Hernández Recibió el apoyo De las mujeres Las abuelas Las madres Que están preocupadas Porque sus nietos Y sus hijos Si sigue la ciudad Mal administrada Si sigue la ciudad En manos de unos poquitos Y no de la ciudadanía Y sigue en manos De la corrupción Con toda seguridad Que no van a tener Futuro sus hijos Sus nietos Sus familias Ni ellas mismas Esto dijeron Las madres Del barrio Estoraques A la llegada De Rodolfo Hernández Candidato a la alcaldía En realidad En los años Que yo tengo Y como hicieron Nuestros hijos Mamá Vemos Las personas Que vamos a ayudar Al doctor Ingeniero Reolfo Para que él Sea el nuevo Alcalde Que necesitamos Un alcalde Bueno Con unas buenas Propuestas Un señor Correcto En todas Sus cosas Y es Llegó Y nos arregló La cancha Sistética Sin ningún interés El salón comunal Una cosa maravillosa Y esperamos Que él sea El gran ganador De Alcalde Alcalde Ciudad de Bucaramanga Que lo necesitamos Lo apoyamos Todos Y le vamos a Dar el control Con la plata Que la corrupción Le roba A Bucaramanga Podemos construir Otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Alcalde Juntos Podemos hacerlo ¿Qué tal Esta noticia En Barranca Bermeja Una mujer Preocupada Porque su marido Tal vez estaba Con la otra O no llegaba De trabajar Y ella estaba ahí Bueno no sé Lo cierto es que Ella prefirió Primero al macho Que a su hijita A su bebecita De solo cuatro meses De nacida Y la niñita Lloraba Lloraba Y por horas Y horas abandonada Y una vecina Llamó a la policía Y resulta que La niña No es que la hubieran Dejado abandonada Porque se habían Volado los padres Es porque La vieja sin vergüenza Se le olvidó Que primero su hijo Que el macho Que le hizo el chino O la chinita Que tal está miserable La menor de cuatro meses Fue hallada sola En una vivienda Por la policía De infancia Y adolescencia La información Es que se le da A conocer a los policías Que estaban de servicio En el momento Que había una niña Llorando Obviamente llega La policía allá Atiende a la niña Le dan de mamantala Llevan a que se le presten Los primeros auxilios Aquí en la clínica Maddalena Y ya juega Disposición De bienestar familiar Y ya ellos Siguen con el protocolo El llanto desesperado De la menor Alertó a sus vecinos Quienes llamaron Al cuadrante De la policía Para notificar Sobre el posible abandono Los padres De la niña Pues la información Que da La adolescente También Este caso Es que El padre no estaba Y salió a buscarlo Entonces Se quedó la niña llorando La vecina Obviamente Escucha el tema Y pues Obviamente nos llaman Y atendimos el caso Las autoridades De policía Aseguraron Que en este momento La menor Se encuentra Bajo custodia Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Este caso Ya también Fue dejado Disposición De bienestar Familiar Bienestar Familiar Está haciendo Su procedimiento Obviamente Con personal De infancia Se llevó a cabo Un feliz término Esta situación Y ya sigue El protocolo Los padres De la menor Son dos adolescentes De aproximadamente 15 años Ahora deberán Esperar El anuncio De bienestar Familiar Para llevar a cabo El restablecimiento De derechos El respaldo De toda la ciudad ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué Dice este aspirante Al consejo A renovar? Porque es nuevo El gerente De la terminal De transporte Wilson Mora Que va a llegar A renovar Que va a llegar A hacer cosas buenas Y que va a tener Un consejo Incluyente Esto es lo que Le manifestó El candidato Al consejo Por el partido Liberal Wilson Mora L12 A todos los Santander A todos los Bumangueses Según lo que Dice la información Porque es una persona Nueva Una persona De un corazón Grande Una persona Llegada a las comunidades Más desprotegidas Porque el doctor Wilson Ante todo Para mí Es un amigo Es una persona De bien Honorable Con valores Es humano Humanitario Con la gente Porque si Desde hace Muchos años Se encuentra Apoyando A los sectores Más vulnerados De Bucaramanga Y a los jóvenes Desde el consejo También lo seguirá Haciendo Yo también estoy Enamorada De Bucaramanga Y pues Llegó un hombre Como el doctor Wilson Mora Que Que nos ha llenado Ese espacio Que necesitamos A la comunidad Que nos ha hecho Creer nuevamente En que si se puede Llevar un buen consejo A la alcaldía De Bucaramanga Por su carisma Y humildad Yo también estoy Enamorada De Bucaramanga Yo creo que Bucaramanga Debe apoyar Al doctor Wilson Obvio Por una razón Porque hay mucha niñez Mucha, mucha niñez En Bucaramanga Que está muy desamparada Y necesitamos que siga El doctor adelante Se pone la camisa Por Bucaramanga Enamorate más De Bucaramanga Huelve su mura Al consejo L12 Que marcar L12 Para el consejo De Bucaramanga Vote L12 Seguimos en impacto Bueno nuestra última Información Saludo para Oscar Camargo A Custodio García En el barrio La Independencia También A Servicarla 23 Donde Memo Cárdenas Donde me lavan La moto Le lavan la moto A pata brava Las motos De la gobernación Y los carros Porque es que allí Lo dejan en perfectas condiciones Y tienen un muchacho Muy responsable Son estos trabajadores Que hacen un excelente trabajo Son ellos Memo Gómez Por supuesto El duro La barba mayor Jaime Nelson Fabián Álex Wilmer Juan Carlos Y Laurita Por supuesto La secretaria Las nenas de la cafetería Que lo tienen A uno súper bien Saludo De motero De cumpleaños Para Jesús Álvarez Ya lo dijimos Pensionado de Ecopetrol Alirio Lozano En Conuco Salirio de Emilce Sus papás Que están en sintonía Alexandra Muentes Bermúdez En el bosque Sector B Nos sintoniza La gente De muchos sectores De Bucaramanga Están contentos Porque con las cámaras De seguridad Las alarmas Los altavoces Y todo Se previene el delito En sus sectores Que dicen los dirigentes comunales Los voceros De la comunidad Destacaron la forma Como el gobierno Sigue cumpliendo Su propósito De hacer de Bucaramanga La ciudad más segura Del país Estamos muy muy adelantados Con la seguridad Del barrio Ciudad Bolívar Y también entonces Consideramos que En la comuna 7 En Real de Minas Y en todo Bucaramanga Esto va a salir avante Y es un programa Que con la alcaldía municipal Con la Secretaría del Interior Con la Policía Nacional Bucaramanga Se ve más segura Que ha brindado Que Bucaramanga Sea una ciudad segura Y siempre con lo principal Que son Los implementos Para contrarrestar La inseguridad Que se ve En nuestros sectores Asimismo Consideran Que se está dando solución A la principal problemática De muchos sectores Que se ven afectados Por la delincuencia Y la intolerancia Estamos muy contentos Porque es una necesidad La seguridad En los barrios Entonces El mantenimiento La postura De nuevos sistemas De alarma Y el anuncio De las cámaras De seguridad Para cada barrio De Bucaramanga Ha sido una noticia Muy favorable Y nos vamos Muy contentos Con esta administración Con las cámaras Y con todo el equipo Que van a colocar Nuevo Pues entonces Va a haber Como mejor Mejoran ¿Cómo se dice? Mejoran atención Va a haber Más seguridad Vamos a tener El respaldo De la policía Bueno señoras y señores Lamentablemente Se nos acabó El tiempo